Durante la jornada de conmemoración del 39 aniversario de la muerte martirial de San Romero, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas, y el cardenal Gregorio Rosa Chávez hicieron hincapié en la Ley de Reconciliación Nacional. Monseñor Escobaralas dijo este domingo durante una conferencia de prensa que exige a la Asamblea Legislativa que emita una ley de reconciliación nacional auténtica, que brinde justicia restaurativa a las víctimas del conflicto armado, dando pleno cumplimiento a la sentencia del 2016 de la Sala cuando derrogó la ley de amnistía. Las víctimas han sido abandonadas durante todos estos años, siete años de abandono totalmente y ahora se re-victimizan cuando se vuelven a intentar pasar una ley de amnistía en vez de reconciliación como lo ha mandado de acuerdo. Eso es evidente, eso es evidente. Y yo creo que nosotros, como pueblo a pueblo, lo entendemos perfectamente y por eso el pueblo se ha manifestado. La mayoría de mensajes emitidos durante la conmemoración de San Romero fueron para exigir a la Asamblea Legislativa apruebe leyes justas y que beneficien al pueblo salvadoreño. Un aplauso. Un aplauso.